Se va usted que no puedo vivir Yo no sé por qué tanto sufrir anoche me acosté Y me volví a decir por qué con tantas pulgas no podía dormir Se va usted que no puedo vivir Yo no sé por qué tanto sufrir anoche me acosté Y me volví a decir por qué con tantas pulgas no podía dormir Se va usted con compasión que pasé la noche en un sillón Y cuando desperté, piqué en mi pantalón Bailaba la mazurka y la polca, señor Se va usted con compasión que pasé la noche en un sillón Y cuando desperté, piqué en mi pantalón Bailaba la mazurka y la polca, señor Se va usted que no puedo vivir Yo no sé por qué tanto sufrir anoche me acosté Y me volví a decir por qué con tantas pulgas no podía dormir Se va usted que no puedo vivir Yo no sé por qué tanto sufrir anoche me acosté Y me volví a decir por qué con tantas pulgas no podía dormir Y me volví a decir por qué con tantas pulgas no podía dormir Se va usted con compasión que pasé la noche en un sillón Y cuando desperté, piqué en mi pantalón Bailaba la mazurka y la polca, señor Se va usted con compasión que pasé la noche en un sillón Y cuando desperté, piqué en mi pantalón Bailaba la mazurka y la polca, señor Y cuando desperté, piqué en mi pantalón Y cuando desperté, piqué en mi pantalón Y cuando desperté, piqué en mi pantalón Y cuando desperté, piqué en mi pantalón